¿Cómo están amigos de Jóvenes Construyendo el Futuro? les traemos una actualización de las oficinas virtuales para el mes de mayo recuerda que a través de estas oficinas que se van a estar instalando a través de todo el territorio nacional podrás realizar tu registro como aprendiz o como centro de trabajo podrás vincularte a un centro de trabajo y podrás solucionar requerimientos administrativos algún trámite algún problema alguna situación que tengas con el programa que te estén solicitando como por ejemplo acreditación de identidad revisión administrativa o algún tipo de duda o reporte que vayas a hacer como becario o como tutor y también te pueden dar información sobre ofertas de empleo a través del servicio nacional de el empleo entonces acércate a estas oficinas a estos módulos móviles que van a estar recorriendo el territorio nacional recuerda que por las elecciones estatales en junio en estados como Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Aguascalientes, Oaxaca y Quintana Roo no habrá vinculaciones para becarios y tampoco los centros de trabajo podrán recibir aprendices aquí tenemos el calendario te dejo la página en la descripción y en el primer comentario para que tú puedas acceder directamente inicia a partir del día de mañana lunes 2 de mayo en león guanajuato aquí vas a encontrar la dirección únicamente da clic en donde dice ver más te dice el horario el día y la dirección plaza san miguel ubicado en calle independencia 1379 colonias san miguel municipio de león guanajuato y bueno aquí vas a poder encontrar todos los estados y todos los municipios que tendrán una oficina móvil instalada en la dirección que señala en estas opciones también habrá en morelos jaltengo tabasco centro baja california guanajuato celaya jalisco puerto vallarta colima manzanillo guanajuato a paseo el grande san luis potosí santa catarina campeche tenabo méxico estado de méxico en el sahuarcoyot baja california encenada chiapas méxico tlanepantla querétaro san joaquín tlaxcala nayarit baja california guerrero estado de méxico sonora nuevo león puebla veracruz zacatecas colima jalisco ciudad de méxico guerrero guanajuato tlaxcala yucatán y como ya te lo había mencionado en la mayoría de los estados habrá instalación de estas oficinas para que puedan solución solucionar perdón cualquier tipo de inconveniente cualquier tipo de trámite ya seas becario o tutor acude directamente aquí vas a encontrar la dirección el horario y el día en el que se estarán instalando estas oficinas y bueno amigos espero esta información le sea útil recuerda que los becarios que se pueden incorporar a esta beca podrán recibir seguro médico y también una beca mensual de 5 mil 258 pesos entonces regístrate vínculate ahí te van a asesorar ahí te van a dar ayuda no olvides suscribirte al canal para no perderte de futuros vídeos por ahora me despido espero esta información le sea útil y nos vemos en un próximo vídeo de jóvenes construyendo el futuro si tienes dudas dejarlas aquí debajo en la cajita de los comentarios y la responderemos en cuanto no sea posible nos vemos en la próxima chao